¡Siete! ¡Siete! Pero ahora no te tengo capichos nada más, pero ahora no te tengo capichos nada más, solo quiero que, solo quiero que, tú se fuese un pequeño que te daba, el amor que yo te daba así, vamos. Baile, 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 así, y esto va para todos los pilotos del Ecuador, que las comenzaron, desearmente para mi amigo, abro el ritmo, arriba las palmas, sí señor, bailarán, bailarán, mi hermano Juan, sí señor. Suya, suya, a nueve.